Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy podríamos estar hablando aquí en esta tribuna de la inseguridad que prive en el país, de la falta de medicamentos en el sistema de salud pública, de la corrupción que hasta el día de hoy impera en las obras faraónicas de este gobierno o de la mala gestión del desastre que dejó Otis en Guerrero. Sin embargo, han decidido usar esta tribuna para continuar con su golpeteo contra la vida institucional del país. Para defender la intransigencia y las ocurrencias, la mayoría no escatima tiempos ni esfuerzos. En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que esta cruzada en contra del poder judicial tiene como fundamento la tiranía, ni siquiera son los recursos públicos. Es una forma de tratar de demostrar que el régimen presidencial sigue funcionando en el país. Les decimos, para fortuna de las mexicanas y de los mexicanos, que la división de poderes entre el poder judicial y el ejecutivo funciona, la democracia sigue viva y eso es una gran noticia. El intento de eclipsar la política les ha llevado a toparse con la realidad. No podemos seguir tolerando como sociedad un movimiento que es personal. Lo vimos aquí en la tribuna la semana pasada. Las arengas del PRD, del PAN y del PRI eran por los campesinos, por los afectados de Otis, por la educación, por la salud, por los migrantes, por las mujeres. Y ustedes sólo sabían repetir al unísono una desgastada arenga donde venían a decir aquí que es un error estar con Obrador, digo, al menos lo reconocen. Ustedes son una camarilla, no son un movimiento. La semana pasada lo dejaron demostrado. Acusan al Poder Judicial de parar mediante amparos el decreto para extinguir sus fideicomisos, diciendo que no pueden ser juez y parte, cuando en la práctica el Ejecutivo y ustedes son juez y parte. Piden los recursos de las y los trabajadores del Poder Judicial y no voltean a revisar los recursos de los fideicomisos del Poder Ejecutivo. Allí hay más de 550 mil millones de pesos distribuidos en 178 instrumentos. Les propusimos que de ahí tomáramos el 15 por ciento y nos lo votaron en contra. Incluso han creado más como el fideicomiso del Tres Mayas, sin reglas caras, haciendo uso de este mecanismo para ocultar recursos y no para administrarlos. Insistimos, después de cinco años de este gobierno buscan los recursos de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Yo les pregunto, ¿por qué no lo hicieron antes, cuando tenían un magistrado presidente a modo y que hoy deja claro que sólo era y es un patiño más del presidente? Este gobierno no tiene llenadera, siguen dilapidando los recursos de las y los mexicanos. Ya acabaron con los fideicomisos que sí funcionaban, como es el caso del Fonden y que hoy tanta falta le hace al estado de Guerrero. Acabaron con fideicomisos relacionados con ciencia y tecnología, con temas de salud. Y hoy quieren asistir otro golpe, mismo que además va en contra del Estado, no sólo lo del Poder Judicial y sus trabajadoras y trabajadores. Tampoco traten de engañar a la gente. Otis no es el problema. El problema es que el Poder Judicial ha hecho su trabajo y eso incomoda al Ejecutivo. Tuvieron la oportunidad aquí la semana pasada para apoyar a las y los afectados de Acapulco y los 46 municipios, pero votaron en contra cada una de las reservas que presentamos para enviarle recursos a Guerrero. Incluso los diputados del propio estado de Guerrero lo hicieron, por eso hoy en su estado no los bajan de traidores a su gente y de traidores a la patria. La mayoría de nuestras propuestas eran con recursos frescos y hoy van a subir a decir aquí que quieren apoyar a Guerrero y que los mezquinos son los magistrados y las magistradas. No engañen a nadie, no traten de engañar al pueblo de México. Los mezquinos son ustedes que hacen uso del desastre, de la desgracia para seguir golpeando las instituciones. El grupo parlamentario del PRD mandó un mensaje claro, como ha sido una constante. Estamos del lado de las y los trabajadores del Poder Judicial, estamos del lado de la división de poderes y la democracia, apoyando a quienes sufren los embates de un gobierno tiránico. También estamos del lado del pueblo de Guerrero, por eso al menos 20 reservas que presentamos destinaban recursos para la reconstrucción total y no dependían de un proceso largo, sino de una disposición de recursos inmediata. Todos y cada uno nos los votaron en contra. Pero lo mejor de este gobierno de Cuarta es que ya pronto se va. Y muchos de ustedes ya deberían de estar preocupados, porque ya que tan sólo los han utilizado, han sido tapetes del presidente y ahora que se avecina el proceso electoral ni siquiera lo están tomando en cuenta ningún espacio y deben de preocuparse, porque en el próximo gobierno, ya lo dijo la próxima presidenta de México, que ahí no se contratarán ni a huevones, ni a rateros, ni a pendejos. Entonces, hay razón para que se vayan preocupando. Por cierto, para aquellos que afirman que tenemos un poder judicial y una democracia cara, les digo, es preferible una democracia cara que una autocracia barata. Es cuanto, presidenta.